Qué pena que en cámara no se refleje, he ido corriendo a coger para grabar, está rojo, 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 fuera, una pasada, y aquí se ve, nada, a lo mejor veréis que no es como siempre, pero es que está rojo, es flipán, hemos salido todos, que guay. Gracias. 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 Agujeros. Gracias. 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 ¿Por qué querían miel de acacia? ¿Por qué querían miel de acacia? Porque esta tarde lo veréis. Ahora vamos a comer y esta tarde lo veréis. Hago una colaboración en Instagram con una súper marca de chocolate. Y cuando contactó dije, no puede ser, que tenga tanta suerte. Pues sí, chocolate, pero de este top, ¿vale? Para hacer recetas y tal. Veréis también la publicación y los stories en Instagram. Y bueno, y sabréis que viene un poco de aquí, que lo estamos preparando y tal. ¡Dadle amor! Así la marca a lo mejor me manda más. No, no creo. Pero bueno. Después esto es tomillo y lo quiero para una cosita que estoy preparando aquí. ¿Veis este cestito? Pues estoy preparando un vídeo para Patreon, la plataforma donde subo vídeos exclusivos. Estoy preparando un vídeo que tengo que grabar ya. Y, pero bueno, me faltaban... Porque lo que yo me hago cuando hago un vídeo es preparar, ¿no? Pues preparas y digo, ah, me gustaría hacer esto, bla, bla, bla. Y me faltaba pues este detallito. Los de Patreon, ya veréis el vídeo. Y bueno, ya sabréis, ya sabréis. No explicaré más. ¿Qué más? Tenemos por aquí... ¡Ay, sí! ¡Ay! Es que me he comprado una corona. ¡Qué obsesión, por Dios! Es muy bonita. Esto... He comprado cosas así, aleatorias, para hacer una corona básicamente verde. Pero estas cosas las quiero como para, a lo mejor, toquecitos. O sea, como para tener, como para darle un aire que no fuera solo verde. ¿De dónde me sacaré el verde? De fuera de mi casa. Hay cosas por ahí y yo las iré a buscar y ya haré la corona y ya la grabaré, ¿vale? Pero ya os digo, quería algunas cosas un poco así especiales. La más especial diríamos que es esta de aquí. ¿Veis? Ya la veréis mejor cuando haga la corona. Pero me ha dicho que seca bien. Ella la tenía en agua. La flor... Espera, a ver si la puedo sacar. Vale, ya la he sacado. ¿Veis? Pues estaba en agua. ¿Veis? Es así como un rojo muy apagadito. Me ha parecido muy mono. Pero me ha dicho que seca bien, así que me he quedado un ramillete. El eucalipto. ¿Sabéis lo que he pagado por el eucalipto? Que este lono nos oiga. O sea, hay dos ramas. Esta y esta. Cuatro euros por rama, señores y señoras. ¿Por qué? Porque es preservado. Y bueno, si es preservado, pues pagas. Y... Se va a quedar así. Es que mirad. Eh... Sabéis que cuando seca y lleva mucho tiempo secado, pues bueno, pues no queda así. Pues este va a quedar así. Parece natural. Y para siempre. Bueno, para siempre. O mucho tiempo, ¿no? Así que bueno, he dicho, va. Eh... Le meto el preservado y... Y tal. Aunque bueno, la corona, si lo demás me cadu... No sé. Bueno, no sé. Mamá ha hecho ganas quedarme preservado. Para que me quedara así como más chulo, más tiempo, ¿no? Y después... La corona esta. Que me ha encantado. Preciosa. Preciosa. Mira, preciosa, preciosa, preciosa. Y a veces en la tienda tengo cosas de estas, pero así no tenía. O sea, ningún proveedor había encontrado. Y... Me ha encantado. Y digo, tiene que ser mía. Y la dejaré así. No le pondré verde ni nada aquí. No sé. No sé dónde la pondré. No se lo he dicho a la chica. Digo, yo te la compro. No sé dónde la pondré. Pero me da igual. En algún sitio la pondré. Me ha encantado. Bueno, pues estas son las compras de hoy. Ya os digo, vamos a comer y vamos a trabajar un poquito de eso. Haciendo la colaboración con la marca de chocolates. Y también os enseñaré un poquito. Porque bueno, la idea es ponerlo así un poco mono, tal. Bueno, a ver qué sale. Pues he venido aquí a ver a Estelo y digo... Es que la quiero colocar ya. Es ansia porque es tan bonita. ¿Os parece rollo aquí así? Vale, quitaría el trapo, ¿no? Pero super puesta, rollo. ¡Ay! La he dejado aquí. Me encanta. ¿La ponemos o no? La pongo y os lo enseño. Le pondremos una cuerdecita. Y yo creo que puede quedar chulo. Otro toque a la cocina, que tiene unos cuantos toques. Luego os los enseño todos. Pues aquí la he colocado. ¿Qué os parece? ¿Cosa fina? Sí, es un toque, ¿no? Pues esto es una de las cosas que voy afuera al seto a coger. Y no tiene agua ni nada. Dura un montón. Esto es muy bonito para decorar. Muy guay. O sea, para combinar, que no siempre sea eucalipto. Este eucalipto, por ejemplo, mirad, es casi del mismo color que la corona. Está seco y tiene muchísimo tiempo. Y he barajado la opción de poner aquí el preservado, ¿no? Pero digo, eh, me lo guardo. Ahora no sé qué hacer con el preservado. Solo tengo dos tiras. Es que mirad. Solo dos tiras. Claro, a cuatro euros la tira. Es que, claro, perdonad que repita tanto el precio. Pero es que, claro, o sea, no lo puedes tratar. Igual que una que, no sé, que vale a lo mejor un euro o sí, ¿sabes? Ah, no sé qué hacer con el preservado. Bueno, ya le encontraremos una, algo, algo. Ya estamos aquí con esto. Estos son los chocolates que me ha mandado la marca. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un brownie, que ya habíamos hecho anteriormente con chocolate normal. Y ahora vamos a utilizar este chocolate que, bueno, que es como el chocolate que utilizan los chefs. Pues que lo han puesto a la venta para que el resto de mortales lo podamos comprar. Y claro, yo supongo que se va a notar la diferencia. Así que nada, haremos el brownie. Y yo aquí ahora, pues, quiero hacer un poco de, bueno, de decoración un poco bonita porque habrá un post. Y en el post, bueno, que salga algún paquetito, ¿no? O las habas estas. ¿Veis? Es que hay de todo tipo. Y dejarlo así un poco mono y tal. Bueno, ya os voy enseñando. Nosotros vamos a utilizar este, el 70%. Porque luego aquí hay este de chips. Pero vamos a fundir este de aquí. Bueno, he hecho esto. Creo que, bueno, ya que tengo esto, ¿no? Que lo he comprado hoy, lo aprovecharé. Luego, cuando componemos la foto, veo mejor si me falta o me sobra algún elemento. Pero bueno, parto de una base. Y voy a hacer esta base de fondo, la corona esta que me parece una maravilla. Y así es muy de mi estilo. Bueno, la marca no me pide nada en concreto, ¿no? Que salga su producto y luego ya cada uno se lo guisa como quiere. Pero bueno, yo claro, ¿qué le voy a poner? Pues las cosas que yo utilizo y que me gustan. Entonces nada, he pensado aquí un poquito de color, ¿no? A lo mejor. Y utilizaré los balls estos que están en la tienda de House Doctor. Porque, bueno, me parece una pasada. Entonces, no sé. A lo mejor pongo uno como... Claro, no sé. Bueno, lo tendría que colocar. Y algunas habas por aquí tiradas, ¿no? Con el brownie medio, no sé. Nos tenemos que imaginar así un poco la foto. Pero bueno, seguimos y os voy enseñando. Vale, para rellenar los potecitos estos negros. Como algunos son de colores. ¿Veis este amarillo? Súper chulo. Y este, de color beige. Lo he abierto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué bueno, ¿no? ¡Oh! ¡Qué lleva! ¡Uf! ¡Pero qué cosa, ¿no? ¡Jolín! Voy a abrir esto. De la pasión. Prueba esto. ¡Pero qué sabor, por el amor de Dios! ¡Mmm! ¿Y este? A ver. Y te esperas y es como... Va como... Se intensifica... Es brutal. A ver el amarillo. ¡Uh! ¡Uh! ¿Se entiende la pasión? ¡Guau! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Hostia! ¡Es fuerte el sabor, eh! ¡Es títrico! ¡Es títrico! ¡Qué pasada! ¡El blanco, por favor! ¡Ábreme este! ¡Jajaja! Son todos... O sea... No es que... Tiene mucho sabor. Tiene mucho sabor. No es que te metas uno y digas... ¡Ah, sí! ¿Sabes aquello sutil? ¡No! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! El pintor. ¿Puedo hacerlo que va? Sí, la receta dice pues... Poner el chocolate negro troceado. Y como habéis visto, le hemos metido las habas porque... La marca... Le llaman habas a esto. Se la hemos puesto entera. para que te encuentres ahí trozaco, ¿no? pues sí, pues así somos ya está, se ven al horno listo ya, ¿no? bueno, una de las fotos hemos tirado unas cuantas nos fastidia mucho la luz a mí el verano no me gusta bueno, sí, esto es de cocinar el verano no me gusta, pero necesito la luz del verano porque bueno, hasta las 9 puedes trabajar haciendo fotos y vídeos, y de esta manera a las 5 ya no tienes, bueno hemos hecho, he montado esto un poco bueno, aquí había un paquete o había algo, no lo tenía así pero esto es el pintón del brownie, ¿veis? la florecita bueno, un poco así, la 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 y ahora vamos a hacer otra, voy a quitarlo todo voy a poner los paquetes, bueno, supongo que lo vais a ver por Instagram, ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres? fliparte, oh oh, con leche mua, mua ay, y claro el trabajo no termina aquí en hacer las fotos y, ala, ya está no, no viene un hada madrina y hace, ché torre plagad todo replegado todo recogido gracias no me tengo que estar aquí recogiendo todo todos los chocolates en sus bolsas el brownie lo tengo aquí todavía está calentito no le puedo poner la tapa ay, oscura es fregar los platos y mmm no he encontrado un mejor momento que cambiarle el agua al ramo de a esta maravilla no he podido encontrar uno mejor digo, hay un desastre padre pues es el momento y voy a cortarle puntitas ya sabéis aprovecho así en diagonal así le cortamos puntitas en diagonal para que nos dure un poco más bueno pues eso quiero ir a sentarme ya ya la tenemos aquí la puerta y mira, se le ve una puntita la queréis ver estoy contenta y Estelo también ¿verdad Estelo? sí sí, estamos contentos la opción low cost mmm ha resultado guay ostras como cambia, eh sí, es que siempre lo decimos con pintura las cosas cambian mucho no sé parece como algo chulo incluso, ¿no? yo es que la veía horrible a esta puerta le tenía manía también a a la forma al arco, ¿no? y solo con cambiarle la pintura y ponerle unos cristales normales sin eso sin esa espiga parece hasta chula no me digo bueno a mí me parece, ¿no? muy contenta muy contenta muy contenta y mira tenemos el apaño tengo que limpiar los cristales porque nada la acaban de poner ahora mismo y yo no tengo no tengo espera y mirad os lo enseño por aquí están muy sucios mirad la vista desde aquí desde el invernadero es así también muy chulo muy contenta muy contenta ¿qué iba a decir? ¿qué iba a decir? ¿qué iba a decir? no me acuerdo iba a decir algo que no me acuerdo bueno luego os lo digo os lo he mantenido en secreto no os lo he dicho hace una semana que he pedido esto y no os lo he dicho vale momentito y es que yo os escucho yo os escucho y además cuando tenéis razón tenéis razón y ya está ¿sabéis lo que es o no? ¿qué vais a saber? cuando os enseñé el árbol había muchos comentarios que me decían que os gustaba pero que le faltaban luces y estuve totalmente de acuerdo con vosotros le faltaban un poquito de luces ¿y qué hice? me fui a Amazon enlace en piquer ¡cling! y compré es un poco tarde no te va a interesar bueno o sí porque ahora os explicaré cosas me decidí a comprar unas con pilas es decir individuales es decir diferentes a las que tengo las que yo tengo vienen a la corriente y vienen pues todas enganchaditas ¿qué me pasó con las enganchaditas? que claro tú entre vela y vela me encontraba que había este trocito ¿no? y claro y yo a la hora de colocar las luces estás limitado porque tienes esa cuerdecita ese cable ¿no? entonces no me gustaba esa limitación vale ok como base ahora hay estas y ahora estas es para clic 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 ¿sí? para ir rellenando huecos ¿qué me gustó también? pues que las puedes utilizar para otras cosas no hace falta que sea para árbol haces una mesa o haces un algo y le puedes meter y le puedes meter estas cositas voy a morir a pilas voy a morir a pilas no sé qué pila lleva lleva un mando y todo es verdad si lo leí lleva las pilas sí, sí, sí leí en la descripción del producto que llevaba las pilas y sí que dije ¡ay! mira qué bien y ahora no me acordaba cierto bueno lo preparo y llenamos un poquito más de luz el árbol bueno y muy fácil el el poner la pila yo digo a ver si ahora necesito destornilladores y historias que me pone un poco nerviosa y no la tiramos aquí hacemos así viene rosquita y ya está listo bueno pero se debe poder apagar ¿no? ah claro con el mando y luego la pincita lo que os decía que si la quieres usar para así imagina haces una mesa no sé tienes un un musgo o un algo y puedes ir pinchando ¿no? cuidado y luego pues eso la pincita así queda bien clavadita y así ¡qué guay! para huecos muy bien ¿no? a ver ah Estelo está jugando con el mando a ver ¿qué haces? ¿tiene opciones? ¿parpadear? por SOS podemos hablar pedir ayuda desde el árbol ayudadnos por favor y hace ay mira ¿lo veis? es como una vela de verdad venga aplau mirad 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 que tiene más cosa todavía esto es por si lo quieres llevar fuera ¿ves? si quieres que una nube le tire agua encima le pones estas gomitas ¿ah no? qué preparación ¿no? nosotros no nosotros lo tenemos dentro y bueno no las pondré las guardaré pero bueno pues está bien bueno no me he grabado mientras ponía las luces porque quería hacerlo tranquila sin presión de cámaras me han sobrado estas porque yo creo que ya está bien ¿no? tampoco hay que volverse loco yo creo que he hecho una foto del antes y el después desde aquí y no se aprecia apenas con la foto ¿no? supongo que por la perspectiva deciros que por ejemplo aquí he intentado poner una pero la la ramita no la aguanta es así más delgadita y pobrecita así que si veis algún hueco que dirías ay y pondría pero es que bueno ya digo estoy limitada por las ramas tienen que aguantar un poquito el peso yo creo que no se puede poner más velas aquí esto ya es uff me parece un poco exageración ¿no? bueno pero seguro que os gusta más bueno espero así que nada dejamos el arbol ya y creo que yo no voy a terminar de decorar hasta Pasados Reyes ¿hasta qué día hay para dejar de decorar de Navidad? ¿hasta el 25? ¿o hasta el 24? ¿hasta el 23? bueno todavía tengo días es que tengo más cosas que hacer nos vamos de cena y yo estoy de estreno del vestidito ¿os acordáis? bueno pues al final ha ido bien suspiro y nada ah este bolsito ¿os acordáis aquello que siempre os digo que no tiro cosas por si no sé qué por si no sé cuántos hacía siglos que no me lo ponía y como está muy bien no sé dónde es pero está muy bien y lleva muchos colorines no es muy rollo pero es así un poco bojo y veis hoy que voy como tan sosilla le da un toque ¿no? ¿veis como el por si acaso a veces de esto? ah pues por cierto por cierto por cierto por cierto por cierto ganas de enseñar el árbol no que esto que me pongo un algo ¿no? un anillito sí el cuernito ¿no? ya que llevo cuernito pues cuernito vale ahora sí nos vamos apago luz luz parcasa super abrigo y qué pena no lo puedo enseñar puesto pero super abrigo y hasta luego no lo puedo enseñar no lo puedo enseñar